Según el artículo 69 del procedimiento, le asiste a la defensa la posibilidad de que el procesado le pueda estar presente en las audiencias. Por eso se le había planteado la posibilidad del juez, que él lo ratificó, de que pueda estar presente. Lamentablemente faltaron testigos que yo creía que era conveniente que tuviera, más precisamente Orozco y Mercado, que eran dos de los testigos que estaban citados para esta mañana. Así que consideré que no era necesaria la presencia de él. Sin perjuicio de que en las futuras audiencias pueda estar presente, alegando su derecho, obviamente. Actualmente no hay ninguna orden que lo haya trasladado. No sé si provisoriamente, teniendo en cuenta que mañana hay audiencias también, a las 8, y también yo solicité que estuviera presente, en principio, posiblemente provisoriamente le penitenciaría de acá a la ciudad de San Luis. Pero no ha salido una orden que lo hayan trasladado por el momento. Gracias. 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 Gracias.